¡Muchas gracias! la victoria y que Dios me la bendiga a todos los que están trabajando juntamente con usted y sabiendo que usted se cumple porque mi marido recibió también lo que usted nos corregió la vez pasada, ¿no? y gracias a Dios, espero que en esta vez también tenemos más diversidades acá en el pueblo y espero también que sea la misma y lo sea cumpliendo que Dios me la bendiga y que Dios le dé la victoria que el señor y el señor Abiti le entregue la victoria la misma dice que en el fruto de vuestros labios lo que le daremos, eso se va a hacer creyéndonos de corazón con fe que el señor podrá entregar la victoria ¡Bravo! ¡Bravo! porque nosotros nos hemos impuesto a manos como Río Santa y está en nuestro plan de gobierno no dejar en todo Chimbote ni medio metro sin pistas, veredas y jardines que ahí diremos Chimbote se convierte en hermosas urbanizaciones ¡Por qué? ¡Gol! Gracias por ver el video.